Nuestro producto es Click-It, los zapatos de tacón con tacones ajustables. Hay siete colores de Click-It y tamaños para todas las mujeres. ¿No llegas al trabajo a tiempo porque tú llevas tacones? Si tienes Click-It, llegarás a trabajo a tiempo. ¿Son tus tacones incómodos? Si tienes Click-It, no te doleras los pies. Son comodos, versátiles y divertidos a llevar. ¿Eres más alta que tu novio? Click-It tienen tacones portables. Si tienes Click-It, podrás ser más corta que tu novio. ¿No te gusta cuando hombres malos te atacan? Si tienes Click-It, podrás luchar hombres malos. ¿No te gusta cuando perros te atacan? Si tienes Click-It, podrás luchar un perro vicioso. ¿No tienes amigos? Si tienes Click-It, tendrás muchos amigos. Si tienes Click-It, podrás llamar por teléfono. Click-It, podrás llamar por teléfono. Click-It tiene un botiquín. Si tienes Click-It, tendrás una venda. Click-It, click-It, click-It. Click-It, podrás llamar por teléfono. 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 Gracias. 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 Gracias.